Emotivo minuto de silencio para rememorar el momento exacto del colapso del puente Morandi de Génova en el que fallecieron 43 personas. Hace dos años la estructura de poco más de medio siglo cedió durante una fuerte tormenta. Hoy bajo el nuevo puente bautizado con el nombre de San Jorge, los genoveses recuerdan a las víctimas de aquel desastre. La comunidad genovesa para que Génova pueda renacer con un nuevo plan nacional de recuperación. Dedicaremos sin duda especial atención a Génova, declaró el primer ministro italiano Giuseppe Conte. El nuevo viaducto fue inaugurado el pasado 3 de agosto. Muchos familiares de las víctimas no asistieron a la ceremonia de inauguración por considerarla demasiado festiva. Es necesario que nuestro país en su conjunto, incluidos los empresarios que trabajan con responsabilidad, podamos salir del abismo en el que se ha hundido nuestra credibilidad. Debemos acabar con un sistema podrido que permitió que un puente se hundiera en Italia en 2018, decía la portavoz del Comité de Familiares de las Víctimas. El desastre dejó patente el estado calamitoso de muchas infraestructuras del país. La nueva construcción tiene cuatro robots de mantenimiento que pueden detectar cualquier tipo de erosión para que no vuelva a ocurrir otra tragedia como aquella.